Hoy vamos a ver las patatas con costra. Hola Jordi. Hola. Hoy vamos a hacer patatas con costra. Este es un plato tradicional de mi casa, de mi madre, que se ha hecho toda la vida y que a mí especialmente me fascina. Y es el primer día que lo voy a tratar de preparar con la receta que tengo dispuesta que me ha proporcionado mi madre. Pues para hacer las patatas con costra necesitamos patatas, el material para hacer un sofrito, cebollas, en este caso tengo cebollas chalotas y bubutifarra. Este sofrito lo pondremos con harina, leche, mantequilla para generar una pasta tipo croqueta que pondremos dentro de la patata. Ahora tengo las patatas a hervir. Todavía esto no ha hervido, se haga ahí para rato. Y mientras las patatas hierven en paralelo voy preparando, voy troceando la cebolla. A mí no me gusta encontrarme troceando cebolla, me gusta ir la cebolla de desaguar al plato, pero odio la textura de la cebolla. Entonces por eso lo corto muy finito, muy chiquitino. Y con ello en breve iniciaremos el preparado del sofrito. Mientras las patatas se están cociendo, cogemos el sofrito, hemos cogeado como decía antes las chalotas muy finitas y hemos puesto la butifarra bien desechita. Creo que me he pasado un poco con la butifarra. Y ahora le he echado, esto no lo dice mi madre, le he puesto un chorrito de cerveza para darle un toquecito. Cuando tengamos preparado, pues seguiremos. Una vez esto ya está fritito, ¿te parece que está fritito el sofrito, Inma? Eh, un poquito más. Va, entonces para. Una vez tenemos ya el sofrito frito, a la redundancia, le añadiremos leche y mantequilla. En mi caso, debido a las circunstancias personales, mi mujer es intolerante. A la lactosa. A la lactosa, sí. Y a otras cosas. Le añadiremos margarina y leche sin lactosa, la morada. Eh, la verdad es que no tengo mucha idea de cuánta ni nada. Y junto a esto le añadimos una buena cucharada de harina. Y cuchareteamos. Un poco para conseguir una pasta tipo croqueta. Esto, no tengo ni idea de cómo va a salir, es la primera vez que lo hago, repito. Pero hay que ir añadiendo, pues eso, leche y harina a... Para conseguir una pasta espesa. Veremos si lo conseguimos. Bien, tenemos ya las patadas cocidas. Y tenemos el... La pasta... Bien preparada. O sea, vamos a hacer algo que no está en la receta de mi madre. Pero yo soy bastante de mini-pimer. Lo que vamos a hacer es pasar la pasta... Que será el relleno de las patatas con costra. Por el mini-pimer. Para que quede bien homogénea, bien suavecita. Y... Lo dejaremos reposar, las patatas, etc. Antes de seguir. Hemos pelado y troceado las patatas para hacer como una especie de sándwich. Entonces lo que vamos a hacer es enharinar las patatas. Rellenarlas con la pasta que tenemos ya preparada y ya un poco fría. El problema es... Ahí sí que es importante que esto esté espeso porque si no se nos va a sobrar, que es lo que me está pasando. Pero... Cerramos como si fuera un sándwich. De la harina pasamos al huevo. Lo untamos bien del huevo por todos los lados. Nos encanta sobre todo que nos avise nuestro número de teléfono directo porque, bueno, pues así podemos conocernos un poquito mejor. Así que marcar ahora mismo... Y de... El huevo a la galleta picada. ...3102, 14, 80, 80. Si lo prefieres, correo electrónico a box.arroba.m80radio.com. P-O-X, arroba.m80. Lo que tenemos el aceite bien caliente, hemos de freírlas. Una vez fritas, ya lo único que nos quedará será emplatar. Y llevárselas al control de calidad. Acción. Acción. Bueno, aquí está el producto emplatado. Y ahora vamos a presentárselo a la creadora de la receta para que dé su opinión. Muchas gracias por enseñarme a hacer este plato. A ver, a ver, cómo están estas patatitas. El aspecto está muy bueno. Tiene dos, mamá, tiene dos. ¡Molvo! ¡Molvo! Bueno, no sabemos si dice la verdad, pero la gracia de esto se puede salir como tapa, frío, o recién hecho, o lo que sea. Muchas gracias. ¡Molvo! 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 ¡Molvo!